No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Y ahora me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tu sabías que yo era así pasión, de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Justo tú que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cual será la salida Yo sufrí mucho por amor, ahora viviré la vida Y ahora me llama, implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quizá me la ha de salvar Y ahora me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Y ahora me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar